Buenos días, tardes, noches, depende en qué parte del mundo se encuentren. Gracias a la tecnología, tenemos la oportunidad de empezar a vincularnos aún más y estos espacios como los de diálogos alada, la verdad que contribuyen muchísimo al intercambio y al conocimiento circular, es algo que siempre es bueno resaltar. El conocimiento no se hace en sí mismo, sino en base constructiva y colectiva. El libro que mencionaba Jerónimo es una invitación profunda a conocer a la República Popular China en sus relaciones internacionales y tiene, si uno rápidamente visualiza el índice, se da cuenta que tiene un abordaje que se posiciona en diferentes regiones del mundo y la vinculación con China, por lo cual es realmente, yo lo considero casi un manual, es realmente muy interesante porque realmente nos lleva a diferentes regiones y a la vinculación con China. Entonces en este marco surgió el conversatorio Pensar en China y sus relaciones internacionales, también agradecer a MIRMA por la organización y de alguna forma queríamos que sea un poco más circular, a pesar de que Eduardo y Rufisley van a oficiar de panelistas, pero también Norbert y Lina van a comentar. Así que la lógica va a ser algunas preguntas disparadoras y que ellos, darle la aposta a ellos para conversar, las preguntas van por chat al final y vamos a intentar relajarnos para conversar sobre estos temas que tanto nos interesan. Entonces, la primera pregunta disparadora refiere a las relaciones internacionales y la política exterior de China y en concreto es ¿cuáles serían las principales características de las relaciones internacionales y la política exterior de China en el escenario actual? Eduardo, comenzás tú. Bueno, muchas gracias a todos por la convocatoria, a ti me une una gran amistad, un gran abrazo, a Mirna, mucho agradecimiento por toda su gestión, su amabilidad, paciencia. A Norbert que nos publicó el libro, es decir, le agradezco a todo el mundo de esta posibilidad de intercambio y sobre todo hablamos con el espíritu de escuchar los criterios. El libro da una propuesta muy amplia, pero escuchar otros puntos de vista que nos va a acercar a la verdad. Mira, China sobre todo se hace sentir en el escenario global a partir del proceso de reforma económica. Y bien la atención a todos los investigadores, analistas, nos llamaba la atención el proceso de reforma de 1978, que ha sido un proceso que ha motivado seguir la experiencia china. Pero a medida que este proceso se ha consolidado, el proceso de reforma económica, y los resultados tan asombrosos que ha alcanzado, las relaciones internacionales cada día es un tema de mayor discusión a partir del ascenso de la emergencia de China. Las relaciones internacionales de China, yo creo que también ha tenido un comportamiento oscilatorio, como es el mismo de la evolución de la política interna de China. China ha transitado por diferentes etapas, el Gran Salto, esa etapa intermedia, la revolución cultural, la reforma. Es decir, que ese movimiento oscilatorio, por supuesto, de la evolución interna del país, también ha acompañado las relaciones internacionales, la política exterior de China. La política exterior de China, sobre todo a partir de la reforma, también ha estado sujeta a cambios a partir de las mismas transformaciones que ha tenido la evolución interna del país. Estos cambios han estado motivados de esta política exterior de China a partir de la misma política interna, a partir de las características del sistema internacional y a partir del contexto de seguridad del país. Esto ha hecho que la política no ha sido estática, que haya tenido todo un proceso de reajuste sistemático. Si China, como objetivo de esta política exterior china, es decir, resaltan en la independencia, en la autonomía del país, son rasgos que distingue la política exterior china. Y también cómo la política, sobre todo a partir del proceso de reforma, es una política que está en apoyo a todo el proceso de modernización económica o de reforma económica en el país. También es una política que está encaminada al reconocimiento internacional del país y al logro de la reunificación interna del país. A mí me parece que en estas claves es que yo creo que se puede ir caracterizando la política exterior del país. Es una política que ha transitado en una etapa de reconciliación en un primer momento con los polos que estaba interesado el Estado chino para apoyar el proceso de reforma, buscar inversiones, buscar comercio, buscar tecnología. Fue una política exterior de acercamiento a estos polos. Después viene una política exterior un poco de defensa y de bajo perfil a partir de los sucesos de Tiananmen. Después China empieza un proceso de emergencia y empieza a elaborar sobre el ascenso pacífico del país. Cambia ya el contexto de la política exterior del país. Después viene toda una política que ya China emerge como una potencia y empieza a tener determinados carácteres de asertividad de la política exterior. Como se puede ver, no estoy descubriendo nada nuevo. Está acompañando a la evolución de la política interna del país, a los cambios del sistema internacional y también a las concesiones de seguridad del país. Ha sido una política oscilante, como ya lo dije anteriormente, y ha sido una política pragmática que constantemente se ha ido revaluando de acuerdo a los intereses del país. Andrés, me parece que estos son los elementos más generales que van caracterizando, a mi entender, la política exterior de China. Gracias, Eduardo. Rubí, ¿estás por allí? Sí, estoy por acá. Tuya es la palabra. Bueno, siguiendo la lógica de lo que comentaba Eduardo, China ha ido avanzando hacia un proceso de armonización y de avance en su proyección externa, al punto de que en los últimos años, desde el ascenso de Xi Jinping al Partido Comunista, o sea, como secretario general del Partido Comunista de China, pero también como presidente, se da un cambio de política con una proyección mucho más proactiva en el escenario internacional y donde se involucra en una serie de acciones que también van fomentando ese activismo a través de una serie de proyectos sobre esa gran sombrilla que es lo que es la gran iniciativa de la Francia. En ese sentido, ha tratado de mantener un proceso de ascenso pacífico, de evitar la confrontación, aun cuando las tensiones se han ido, esa sinergia con los Estados Unidos se ha ido tensando en los últimos tiempos y llegando a convertirse en lo que es una confrontación estratégica. Pero aun así, en ese proceso de la proyección externa, China trata de mantener una posición de no confrontación, lo ha evitado al máximo, aunque pueda parecer todo lo contrario. Sin embargo, en la misma medida en que fue avanzando en su proyección, ya sobrepasa el límite regional. O sea, ya no es China con esa visión fundamentalmente en el contexto asiático, sino que hay una proyección más hacia Europa, más hacia América Latina, donde no se había visto con igual visibilidad en décadas anteriores. Incluso África, que había tenido una traducción de los años 80 en cooperación sanitaria y otras formas de cooperación. Ahora hay un proceso de profundización a partir de esa extensión de la iniciativa de la Francia en la Ruta, tanto hacia África como en los nuevos corredores, hacia también América Latina, luego de haberse involucrado 19 países de la región en este proceso. Indudablemente, China trata de mantener una postura de acercamiento, de cooperación, por supuesto, con sus propias visiones, con su propia estrategia, y en ese sentido ha tratado de buscar también una proyección de un vínculo fundamentalmente en este periodo de lo que es el avance de la COVID-19, que en un momento se manifestó en el primer periodo sobre la base de la cooperación sanitaria y que se ha ido manifestando en los últimos tiempos a partir del envío de vacunas. Ahora, lo interesante es que, a pesar de que había avanzado hacia una proyección más extensa a nivel global, con esa proyección vuelve en este proceso de la COVID a un reforzamiento de sus vínculos con su entorno más inmediato. O sea, cuando me refiero al entorno más inmediato, son aquellos países con los que tienen fronteras cercanas a China, en lo cual se desarrolla una serie de procesos que están asociados a lo que estamos viendo a los momentos actuales. O sea, lo que está sucediendo con Afganistán y el acercamiento de China por tratar de mantener estable una región, cuando vamos a ver en el sudeste asiático que es un vínculo en el que ha reforzado la cooperación y la diplomacia digital, pero también la diplomacia sanitaria a través de las vacunas, también se ha enmarcado cómo con ese proceso de afectación de las cadenas regionales y globales de valor, pues China se ha concentrado en ese entorno. Más inmediato, al punto que el sudeste asiático, a través de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ha devenido en el socio comercial fundamental en el 2020, incluso sobrepasando a la Unión Europea. Es decir, se vuelve a rescatar el concepto o la idea de que el entorno inmediato es sumamente estratégico para ese ascenso de China. Y la pandemia lo ha ido demostrando en el ámbito no solo económico-financiero, sino también la propia dinámica confrontacional con Estados Unidos también ha devenido de que es importante también a partir de reducir tensiones por determinados conflictos que se han derivado con cuestiones fronterizas o también incluso con la cuestión que había mencionado en relación a Afganistán. Indudablemente, el vínculo con Rusia ha sido fundamental en ese proceso de asociación estratégica para combinar los esfuerzos en tratar de reducir esas tensiones en lo que es Asia Central mediante el reforzamiento de lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái, pero también vincular los corredores euroasiáticos con esa proyección que tiene Rusia en esta zona y tratar de avanzar en toda una estrategia que permita el ascenso de ambas naciones. Indudablemente, China en este proceso intenta buscar la cooperación, avanzar en la colaboración en términos sanitarios, pero vuelvo a repetir, el tema de la confrontación estratégica es algo que deviene y que no es algo que desaparece ni se va a reducir, sino que las tensiones cada vez van a ser mayores en la misma medida que hoy, si ya Estados Unidos ha percibido que la principal amenaza a la hegemonía estadounidense es China, pues hay un consenso bipartidista de que esa amenaza hay que tratar de reducirla y por tanto tomar acciones con el objetivo de contener a China, algo que resultará muy difícil, en mi opinión, a partir de la propia capacidad que puedan tener los Estados Unidos frente a China. ¿Son algunas de las ideas, André, lo que habían hecho, o sea, la pregunta? Muchas gracias, Rubile. Ahora vamos en breve a pasar al poco hacia América Latina, un poco en el entorno que lo estaban mencionando. Norbert y Lina, si quieren tomar la palabra, prendan el micrófono. Bueno, comenzamos por Lina, después Norbert, lo pasamos a la palabra. Vale, muchas gracias primero por la invitación. Es un honor estar aquí en compañía de todos ustedes. Y bueno, me ha parecido muy interesante todo lo que han resaltado tanto Eduardo y Rubis Ley muy acertadamente en lo concreto. Y solo agregaría que podríamos identificar que en este momento, o sea, siempre China, pues desde la reforma y apertura, si algo podemos ver que es la manera como hace las cosas estanteando las piedras, que es como este camino de voy mirando cómo voy ajustando dependiendo del contexto. Es una evolución orgánica, digamos, de la política exterior. Es una evolución orgánica de todo, del modelo de crecimiento, de muchísimas cosas. Y por eso China no nos puede decir ya, en concreto, sí, esto es lo que estoy haciendo, sino que tengo una visión hacia futuro a largo plazo, pero cómo se va realizando, vamos ajustándolo en el camino. Y eso es evidente en muchas de las, como llamaba Eduardo, las reajustes y las dinámicas de la política exterior. Y yo resaltaría, con todo lo que nos han dicho ellos, es que hay varias dicotomías en este momento que son retos importantes o tensiones importantes para la política exterior china. Una de ellas es cómo hacemos para mantener nuestra visión de las relaciones internacionales, nuestra visión del sistema internacional, y explicar que dentro de esa visión hay una tercera vía que no es ni la confrontación ni la asimilación. Es decir, ni soy occidente, ni quiero acabar con el sistema internacional, sino demostrar que hay una vía, como ellos lo llaman, como un sistema internacional que no existe todavía, que no ha existido antes, donde se espera que haya un relacionamiento de diferentes sistemas de valores, visiones globales, etcétera, etcétera, y que vayan formando un nuevo orden mundial. Entonces, comprobar que esa es su visión y que no son un lobo disfrazado de oveja y todo el discurso que se maneja desde Occidente, que hablaremos después de eso. Entonces, ese es uno de los retos, ¿cómo demuestro que lo que les estoy diciendo es así? A un montón de incrédulos que no quieren verlo y algo así por el estilo. Y en esa misma tensión, entonces está la tensión entre la necesidad, porque China necesita un entorno pacífico para consolidar su modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo china necesita de un entorno pacífico. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener ese entorno pacífico en medio de una cada vez más inevitable confrontación con Estados Unidos, donde igual me veo llevado a, pues, puede ser la planta de crucígides, pero también a ese tema de, tengo que defenderme. O sea, tampoco puedo quedarme cruzado de brazos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo esa tensión entre querer un entorno pacífico y armónico y a la vez defenderme y, digamos, como mirar de manera más, digamos, estratégica cómo lidiar con esa tensión con Estados Unidos, ¿no? El otro, entonces, esa es otra tensión. ¿Cómo hago para, más bien, invitar a Estados Unidos a una visión cooperativista y no una visión de competencia o de lucha del poder hegemónico, ¿no? Esa es otra tensión. ¿Cómo hago yo para...? Y China lo demuestra, lo demostró, por ejemplo, durante todas las charlas de la guerra comercial que hubo en el 2018 y demás, que a pesar de los diferentes impulsos de Trump, entonces, la respuesta de China era, ok, igual voy a dialogar. O sea, igual hay un camino, igual hay una manera, igual... Entonces, esa mezcla entre, ¿no? Como decir, usted quiere enfrentarse de una manera que es la que le funciona, yo quiero abrir otro camino que es el que me funciona a mí, esa es otra tensión que es bastante compleja. La tensión también de explicar el destino común, ¿no? Que el destino común es básicamente... O sea, es también ese tema de China necesita del mundo y el mundo necesita de China, ¿sí? Entonces, todos tenemos la idea de un destino común al desarrollo, ¿cómo hacemos para llegar allá en conjunto? Y explicar que esa visión no es la visión natural que todos entendemos del extractivismo, voy a robarles todos los recursos naturales, voy a hacer estas cosas, sino que es una visión que va más allá, que es más compleja, que no es tan... Sí, no es tan simple como que hay unos poderosos que absorben a otros, sino que es algo más complejo y sofisticado encaminado como a otra visión. Entonces, esa tensión ahorita creo que también es bastante fuerte. Y por último, hablaría de una tensión más interna y es hasta qué punto China está preparada para asumir del todo el rol de un gran poder global, ¿sí? Es decir, en su política exterior y en su diplomacia. En la época de Ku Jintao, por ejemplo, China era más, digamos, neutra en sus posturas, ¿sí? Claro, respetando sus principios de política exterior, pero no mostrando los dientes, como se dice que ahora lo hace Xi Jinping, ¿no? Entonces, es... Y ahora se le exige y se le demanda a China que tome posturas más fuertes en términos... En torno a otros temas, ¿no? Todos, no sé, Malasia, Afganistán, absolutamente todos. Se le exige que tome posturas más fuertes y China, sus posturas tienen que ser coherentes con sus principios de política exterior. Entonces, China está definiendo qué tipo de rol ejerce como hegemón o como poder global y esa es otra tensión que podemos ver ahorita en las relaciones, en la política exterior de China. Entonces, resolver estas tensiones es parte de lo que define hoy en día la política exterior. Quería aportar ese pedazo. Me quedé pensando en lo último que dijiste, pero voy a intentarlo romper el protocolo. Claramente es un reconocimiento de hecho sobre su nuevo poder relativo. Que probablemente volvamos sobre eso. Norbert, no sé si querés decir algo. Ahí te... Ahora Eduardo está pidiendo la palabra, pero primero dejamos a Norbert y después pasamos con Eduardo. Norbert está pidiendo que le desactivemos el micrófono. Sí. Como si lo tuviera bloqueado, tal vez no es co-host todavía. Ya, ya lo volví co-host, ya puedes bloquear el micrófono. Antes. Mil disculpas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Para mí de verdad que también es un inmenso placer hablar a Rubí Ley y la profesora Niela. Muchas gracias, profesor Eduardo. De nuevo estamos por aquí. Un placer, profesora Lina. Nada, también quería aportar algunas ideas aunque ustedes han dicho cosas muy importantes y me la ponen bastante difícil. Pero voy a tratar de también aportar algunos puntos que me parecen que son muy relevantes en torno a las características de la práctica exterior actual y que está estrechamente vinculada incluso con algunos aspectos desde la fundación propia de la República Popular China de los aportes que hizo China en la conferencia de Bandung. Me refiero, por ejemplo, a los cinco principios de coexistencia pacífica. Eso lo vimos muy recientemente cuando China estableció una relación diplomática con algunos países del Caribe acá en nuestra región. El otro aspecto que me pareció muy importante y que resaltó el profesor Eduardo tiene que ver con la reunificación, con el tema de la reunificación. Es decir, China sigue anteponiendo el principio de una sola China y ese principio de una sola China pasa por negociar en algunos casos cuando se pone la amenaza o cuando surge el tema, por ejemplo, de Taiwán. Además que yo celebro, fíjense que no sé si ustedes lo habían percibido, pero hoy es 9 de septiembre, dentro de dos días se cumplen 20 años del derrumbe de las torres gemelas. Para finales del siglo XX algunos teóricos como Francis Guyana por ejemplo había planteado el fin de la historia y que el modelo liberal y la democracia liberal había triunfado. Todavía China y Rusia apenas, en el caso de Rusia había caído la cortina de hierro y China todavía no estaba preparada para asumir el liderazgo de, digamos, internacional. Estaba en un proceso de reforma muy importante. El año 2001 también es el año de ingreso a las naciones, perdón, a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. Este es un aspecto clave de la proyección que explica hoy el tema de China. El 25 de octubre de este año se cumplen 50 años del ingreso de China a las Naciones Unidas. Este es un aspecto muy importante porque a partir de aquí China va a tener una participación muy importante. Yo creo que podríamos hacer una actividad del 25 de octubre para reflexionar un poco sobre los 50 años de China en las Naciones Unidas. Y partiendo entonces de estos aspectos, además del centenario por supuesto del Partido Comunista que ha sido un artífice fundamental de lo que ha sido todo el dinamismo de la política exterior de China, repito, desde Bandung para acá. Ahora bien, más recientemente ustedes han dado algunas ideas muy importantes que quisiera yo conectar con lo que ha sido la propuesta de los dos centenarios de China que en este caso ya se celebró en el Partido Comunista y en el del 2049 con el centenario de la Fundación de la República Popular. Es decir, hay allí toda una construcción, un dinamismo, un pragmatismo que orienta, que define, que va planteando o va, en todas, influenciando los objetivos de la política exterior de China. Yo también creo que a China a más que nadie no le interesa un conflicto internacional de estos momentos porque eso echaría para atrás todo el esfuerzo de las últimas cuatro décadas del proceso de reforma y apertura y sobre todo de los últimos 20 años de este siglo XXI cuando China experimentó unos índices de crecimiento hasta hace poco para el orden del 10% en su PIB que le permitió un proceso de expansión económica muy importante y proponer iniciativas como estas de la frágil en la ruta, la comunidad destino compartido, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertamente un nivel de pragmatismo que siempre caracteriza un proceso que no hace a tiempo en el caso de China, pero también hay una cierta línea de continuidad con algunos elementos teóricos que fueron planteados para mi gusto incluso desde la conferencia de Bandung que se reactualizan con la inserción de China en las Naciones Unidas y con el dinamismo que a partir del siglo XXI va a tener China, que va a tener Rusia, que ya lo explicó Rubí Reyes con la creación de, por ejemplo, de instituciones como la Organización de la Corporación de Shanghai, pero también con el Ixac, con otro organismo que dan cuenta del poder y de la importancia que las comunidades emergentes están teniendo y que echan para atrás la idea del mundo binocular. Entonces, en definitiva lo que quería aportar es que China apuesta por la multipolaridad, hay nuevos factores, hay una reconfiguración del orden mundial y en esa medida China está jugando algo muy importante en estos últimos años. Muchas gracias, Norbert. ¿Para tú? ¿Edwardo? ¿Me escuchas? ¿Ya? ¿Me escuchas? Mira, muy interesante lo que aportó Rubilei, Lina, Norbert, es muy interesante. Pero yo quiero, me ha gustado mucho lo que ha planteado Norbert sobre Bandung, es decir, cómo a pesar de las oscilaciones, de los cambios, de los reajustes que ha tenido la política exterior china, ha sido coherente, ha tenido coherencia el transitar de la política china. China ha sido coherente con la coexistencia, la no intervención. China cumple con los planteamientos, es decir, que ese principio de inicio se cumple en la actualidad. Eso es una coherencia que hay que reconocerle a China. Otro elemento que yo creo que debemos añadir es el espacio económico que cada vez se hace más amplio en las relaciones internacionales de China. Es decir, el espacio que va abarcando la diplomacia económica, el espacio que dentro del interrelacionamiento con cada país va ocupando el factor económico, eso es otro elemento que hay que caracterizar. También los elementos de cooperación. Cada día China ha ido desarrollando, ha ido en ascenso la cooperación con los diferentes países. Y a mí me parece que China está dándole una respuesta al reclamo del mundo de hoy. Cada día los problemas globales, los que no tienen solución solamente dentro de los marcos nacionales, exigen la cooperación entre los diferentes países. El problema del cambio climático no puede resolverse en una localidad, no puede resolverse en un país, tiene que ser un problema de cooperación entre los diferentes países. este año la pandemia nos está demostrando que no se puede resolver de manera individual por los diferentes países. Y China está interpretando a mi modo de ver correctamente que el mundo de hoy exige una mayor cooperación entre los países. los problemas en el mundo de hoy no lo pueden resolver por sí solos. Los problemas del desarrollo que tienen los países no pueden resolverlos por sí solos. Y me parece que China es sensible a estos reclamos del mundo de hoy y que dentro de su política y dentro de sus relaciones internacionales cada día hay una propuesta de incremento de la operación. Mira lo que mencionaba Norge el destino común no puede pensarse en la permanencia de la civilización humana si no hay un destino común producto de estos mismos problemas globales y que cada día los problemas globales van a ser mayores el problema de la migración cómo se va a tratar se puede tratar solamente levantando un muro son problemas que hay que propiciar el desarrollo el empleo de los diferentes países no se puede a la manera de Trump levantar un muro por ahí eso no lo puede el problema donde está metido Europa de hoy las potencias occidentales han obstaculizado el desarrollo de las diferentes regiones los pueblos tienden a emigrar porque no pueden vivir en determinadas condiciones esto hay que tratarlo de una manera ahora a mí me parece que el mayor obstáculo que tiene la política exterior china en la actualidad es que Estados Unidos está empecinado en su hegemonía Estados Unidos no tiene un oído atento sensible a la cooperación yo creo que sería una política inteligente de cooperar de cooperar que ellos también saldrían beneficiados yo he escuchado voces dentro de Estados Unidos que reclama la participación dentro del proyecto de la ruta a la seda con el desarrollo que tienen infraestructura no le vendría muy mal a Estados Unidos pero están empecinados en un mundo hegemónico en un mundo dominado por ellos y esto nos está creando yo creo que China no comete ningún pecado en desatar las potencialidades de desarrollo y no comete ningún pecado de una propuesta de una ruta a la seda a manera global no comete ningún pecado en el desarrollo de la colaboración que un mundo pero Estados Unidos no quiere ceder en su hegemonía el momento es sumamente peligroso sensible que existe en el mundo porque es tan empecinado en la hegemonía y esa es yo creo que la contradicción fundamental por llamarlo de una manera determinada dentro del escenario de las relaciones internacionales el mundo el orden del mundo de hoy es sumamente injusto es sumamente injusto y hacen viable el desarrollo de la humanidad los chinos están proponiendo una nueva gobernanza a nivel internacional que los Estados Unidos no van a ser yo estoy seguro que las potencias occidentales están reacias a un cambio de ese orden internacional me parece Eduardo no te escuchamos se corta de vez en cuando esta vez está cortado absolutamente no sé si soy el único que nos está escuchando sí, sí yo tampoco lo escucho no te escuchamos Eduardo si te parece para no perder el tiempo en silencio pasamos pasamos y después cualquier cosa cuando tenga sonido volvemos supongo que Rubís Leir debe ser parecido el mismo problema que tenías hace un ratito si les parece a pesar de este inconveniente podemos pasar a la región latinoamericana un breve comentario me quedé pensando mucho en el rol de la organización de cooperación de Shanghai en relación a un escenario posible de aumento de conflicto y de incertidumbre en Asia y en particular en el sur lo dejo para el final cualquier cosa para poder mudarnos a América Latina y usar bien el tiempo y por otro lado una pregunta que también podríamos dejar para el final es si la comunidad de destino humano o comunidad de destino compartido depende de la traducción que quieran usar podría ser un brazo así lo llamo yo un brazo filopolítico de la Belder Road Initiative eso también me gustaría en algún momento lo comenté pero la pregunta la segunda pregunta que tenemos es en el marco de la incertidumbre sistémica actual que hablaba Eduardo también signado obviamente por el COVID y por el enfrentamiento sino estadounidense ¿cuáles son las características de la política exterior de China hacia América Latina? ¿qué rol se visualiza desde China para esta región para América Latina? y al mismo tiempo qué aspectos comunes y diferentes se pueden observar en la política exterior de China para con América Latina como Eduardo tiene problemas de comunicación ahora si te parece Rubisley comenzamos contigo Sí, a ver desde el propio ascenso de Xi Jinping a la máxima dirección del país indudablemente una proyección mucho más proactiva hacia la región de América Latina en la cual se centró en una visión de una proyección clara hacia la región como un todo en ese sentido fue la proyección de China CELAC de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con una intencionalidad de fomentar o sea China había llegado a un nuevo punto de partida en sus esfuerzos de desarrollo y sobre todo en esa concepción de desarrollo caracterizada por lo que es la innovación la continuación la ecologicidad la apertura y la compartición pues indudablemente trata de proyectar su visión de avanzar en el fortalecimiento de insertar con su proyección a la iniciativa de la frágil la ruta a la región que en un momento determinado no estaba previsto pero a partir de la intencionalidad de Panamá pues comienza a mostrarse un interés y por tanto de asimilar esa proyección pero indudablemente desde ese plan de Panamá que tenía concebido desde el 2015 al 2020 e insertar a la región en la cuarta revolución industrial si algún problema ha tenido nuestra región en sí es que no ha sabido como un todo insertarse como lo ha tenido como lo ha hecho Europa o lo ha hecho la CIAN en la que se han fortalecido estrategias conjuntas en el marco de lo que son las ciudades inteligentes o un plan de conectividad eso no existe en América Latina sin embargo China ha venido presentando acciones novedosas sobre la concepción de estar dispuesta a mejorar esa cooperación amistosa con todos los países involucrados en el mecanismo de China-CELAC aun cuando este después comenzó a carecer de proyección incluso no hay una proyección como región hacia China la CELAC ha quedado estancada sobre todo después de determinados gobiernos de la región que comenzaron a mantener posiciones más aislacionistas o mantener una concepción de nuevo avance en que se haría hacer pero China sí ha tenido esa concepción de ir avanzando y sobre todo con la concepción de adaptarse a la nueva normalidad del desarrollo económico a la cual se ha ido involucrando el país y sobre la base de ese la creación de un mundo compartido de un mundo beneficio para toda la humanidad o sea en el que todos coexistimos sobre la base de un mismo planeta y por tanto la cooperación es importante para poder enfrentar los desafíos globales desafíos globales de los cuales hemos mencionado en algún momento acá o sea y Eduardo lo decía en el tema del cambio climático los cuales países de Centroamérica y el Caribe enfrentan graves problemas debido al cambio climático ya sea por el paso de huracanes por los desastres naturales por el concepto de inundaciones que han debido enfrentar algunos países sudamericanos en un momento determinado y países también de Centroamérica entonces China ha tenido experiencia en esto China tiene la posibilidad de avanzar en un nuevo modelo de recuperación China tiene la posibilidad y plantea una visión en el marco de esa iniciativa de la franja y la ruta en el que todavía aún cuando estamos hablando de que hay 19 países que se han ido involucrando de manera oficial a través del bombarando de entendimiento todavía no tenemos 19 países que tienen proyectos concretos de la iniciativa de la franja y la ruta o sea no hay una visión todavía entonces el paso de un gobierno a otro en determinados países que son hoy miembros de la iniciativa de la franja y la ruta no muestra el mismo comportamiento o la misma visión o la misma proyección hacia China lo que por un momento ha quedado en una fase un poco más avanzada el gobierno pues después baja un nivel y en otros vuelve a suceder o sea es lo que lo que hemos visto hoy en los miembros que son parte de la iniciativa de la franja aún así China tiene una intencionalidad de seguir fomentando la cooperación y lo está haciendo en el marco de la COVID y sobre todo con esa visión de mantenerse en el desarrollo de la iniciativa de la franja en la ruta pero también ir sobre la base de los cinco principios de la coexistencia pacífica y por supuesto que hay propósitos estratégicos para China sobre todo en el marco de esta subregión más estrecha que es el caso del Gran Caribe donde tenemos ocho países que todavía hoy no reconocen a China y que siguen manteniendo las relaciones con la provincia china de Taiwán y por tanto son parte de esa confrontación en la que se ha mantenido y en la que también se han desarrollado determinados proyectos que han tratado de enfrentar el avance de la iniciativa China de la iniciativa de la franja en la ruta con proyectos contraproducentes a este proceso como es el caso del proyecto de América Crece aun cuando no tiene la misma envergadura y ni ha tenido tampoco el mismo impacto y como bien dice Eduardo existen potencialidades para que nuestra región incluso las Américas en su totalidad pueda desarrollar esas capacidades de infraestructura que hoy no tiene hoy China tiene un avance un desarrollo en el sector de la infraestructura ferroviaria que no lo tiene el Estados Unidos y ese avance esa capacidad que podría permitir la conectividad de Centroamérica y Sudamérica es un espacio que se abre oportunidad y que no hemos sabido los gobiernos latinoamericanos aprovechar en toda su magnitud si algo nosotros debemos aprender al menos a la región de América Latina y el Caribe es de esas lecciones que aporta el sudeste asiático donde existen gobiernos completamente diferentes donde vemos monarquías absolutas como el caso Brunei o monarquías parlamentarias como el caso de Malasia o puede ser gobiernos con un partido comunista en el poder como Vietnam y Lao y sin embargo existe toda una proyección en conjunto y de la cual China potencia en esa en esa intencionalidad en la misma medida en que seamos capaces de tener una estrategia más allá de la ideología de nuestra región para poder y con una visión de un cambio de modelo no de ese modelo extractivista al que estamos acostumbrados porque muchas veces echamos la culpa a China porque está llegando y está manteniendo los tradicionales patrones de modelo de desarrollo que son extractivistas pero es que no podemos culpar a China la culpa la tienen los propios gobiernos latinoamericanos que no son capaces de articular un nuevo modelo de desarrollo donde esté más centrado en las cuestiones adecuadas las condiciones actuales donde el desarrollo de la ciencia y la tecnología es imperante aprovechar esas circunstancias aprovechar las potencialidades esas ventajas comparativas que tiene nuestra región más allá de los tradicionales modelos de extracción o modelos primarios y China pues aprovecha esas potencialidades pero también China ha mostrado un cambio de percepción incluso en la forma de relacionamiento porque ya no es solamente inversión en el sector de la minería o en el sector ya China ha ido avanzando en el sector de la electrónica ha ido avanzando en la electricidad China ha ido avanzando incluso en el sector de las telecomunicaciones donde ha tenido un interés en avanzar con su proyección de en el barco ya sea Huawei u otra compañía de poder avanzar y de insertar a la región en la cuarta revolución industrial estas son algunas de las ideas de André gracias Luis Ley seguimos teniendo problemas con Eduardo pero tomamos un segundito Eduardo nos escuchás en alguna de las dos cuentas que estás a ver si si da chance si da chance a que pueda ir hablando otra persona para entonces ir a ver el problema que sí sí perfecto te damos la palabra Lina bueno muchas gracias sí efectivamente hay varios asuntos que podemos ver que suceden en la interrelación China América Latina y en el contexto del COVID creo que es algo que ya veníamos viendo que era mucho más evidente en la administración Trump en términos de que se decía mucho más abiertamente pero claramente Estados Unidos ha olvidado América Latina y no tiene un interés de seguir como siendo el gran digamos padre de América Latina o el que guía el destino de América Latina y en ese sentido es inevitable que se abra un espacio para que las relaciones entre China y América Latina tomen un rumbo distinto y no solamente entre China y América Latina creo que América Latina está viendo una oportunidad muy grande de dimensionar sus relaciones exteriores de una manera más cooperativa con diferentes actores y entenderlas no como un tema de uno o el otro sino entenderlas como un tema de puedo con cada uno tener una relación diferente y específica de acuerdo a mis necesidades pero como bien lo decía Norbert perdón no fue Norbert sino Rubis Ley América Latina ha tenido un tema de hay varios temas en el asunto sí inicialmente China dijo mejor que América Latina negociara en bloque ojalá fuéramos sí o sea realmente que se integraran porque de esa manera serían más fuertes y podrían obtener más beneficios de esto sí CELAC China es un gran esfuerzo de esto pero si lo vemos en la realidad lo que ha pasado y las diferencias entre el primer libro blanco y el segundo libro blanco de China hacia América Latina es evidente que el bilateralismo está funcionando mejor que el multilateralismo en América Latina entonces China mantendrá el mecanismo multilateral claramente porque promueve el multilateralismo y como bien lo decía el profesor Eduardo China ha sido siempre leal a sus principios desde el inicio y lo sigue manteniendo hoy en día aún en esos ajustes que hace política exterior pero está funcionando mejor el bilateralismo entonces el contexto del COVID dio también la oportunidad por medio de las vacunas por ejemplo de abrir lazos de cooperación que estaban tal vez no funcionando de la mejor manera claramente Chile tiene excelentes relaciones con China Ecuador Perú México en algunas cosas Cuba ni se diga pero países por ejemplo como Colombia que se automanifiestan grandes amigos de Estados Unidos tienen relaciones muy complicadas con China y qué le pasó a Colombia que no tenía ningún interés obviamente en vincularse con China más allá y hacía muchos desplantes a China pero cuando se dieron cuenta el presidente de que estaba tarde en la negociación de las vacunas se dio cuenta de que su última alternativa y su única alternativa iba a ser China y a pesar de que China es consciente de lo poco desarrolladas que están las relaciones se hizo un esfuerzo por negociar unas vacunas una disponibilidad de vacunas para Colombia y a partir de ese momento incluso el presidente Xi Jinping mandó un mensaje a Colombia lo cual demostró es un gran símbolo en términos de lo precarias que son las relaciones entre Colombia y China diciendo esperamos que con esto concluyan mejores relaciones a futuro y nos demos cuenta de que podemos cooperar entonces creo que hay que ver que hay un espacio que se está abriendo que la coyuntura obviamente abre nuevos caminos de cooperación ¿qué más veo yo que piensa China en términos estratégicos hacia América Latina? China tiene clarísimo y se ve en su decimocuarto plan quinquenal tiene clarísimo que pronto viene un tema de seguridad alimentaria bastante complejo y que América Latina puede tener un rol bastante interesante e importante en ese punto esta es mi opinión bastante personal pero creo que tenemos que ver que no necesariamente o sea se está abriendo una posibilidad de manejar distinto el tema de las economías primarias es decir como que asumimos en la cabeza que si no es insertándonos en las cadenas de valor tradicionales la economía nunca va a tener sí o sea no está desarrollada suficientemente pero curiosamente los cambios que produce el medio ambiente que está produciendo la gobernanza internacional el contexto global nos demuestran que no que igual lo básico de por ejemplo la agricultura sigue siendo fundamental en términos por ejemplo de seguridad alimentaria o producción de nuevos materiales tecnológicos que vienen de la agricultura precisamente entonces la inversión en tecnología agroindustrial es algo bastante interesante que podría bien manejada ser digamos tener muy buenas como desarrollos locales en países cuyas economías son mayoritariamente primarias entonces creo que pensando en un futuro más ajustado a la realidad y no al deseo de ser como los países tradicionalmente desarrollados podemos ver que hay caminos alternativos al desarrollo para América Latina que si los hiciéramos pensando en el largo plazo China sería en ese caso un socio estratégico fundamental pero no solamente China Japón Corea es decir Asia en general otro tema que nombraría es bueno claramente lo del Belt and Road la iniciativa de la franja en la ruta y el Banco Asiático de Infraestructura de Inversión en Infraestructura son escenarios que para América Latina son importantes necesarios y estratégicos y que estoy de acuerdo como lo decía Ruizley América Latina en general es reactiva y no proactiva en ver estos asuntos llegamos tarde normalmente como ah sí esto es importante entonces vamos llegando es decir América Latina en su voz como región es una voz completamente heterogénea y casi silenciosa es reactiva como región no tenemos claro que tenemos con China si escuchamos uno u otro país hay versiones distintas de que se puede lograr con China pero en general no podemos decir que América Latina tenga claro todas las alternativas y oportunidades que tiene con China y otras economías en general o sea somos reactivos más que proactivos y eso hace y como lo decía también Ruizley que estoy de acuerdo que tengamos la sensación de que China debe decirnos ahora como estamos acostumbrados a que nos digan entonces a que China debería decirnos ahora hacia dónde y un poco en plan bueno entonces si China quiere recursos naturales pues entonces nos está llevando por el mismo camino y el punto es China está dispuesta a escuchar y estos mecanismos de diálogo que genera tanto en el ámbito bilateral como multilateral tienen un objetivo muy específico y es que una economía muy grande pueda sentarse al lado de una economía muy pequeña a negociar en condiciones de igualdad es decir no es que como yo soy tan grande puedo dominarte sino que la búsqueda del gana-gana que es ese gran principio chino de las relaciones bilaterales y multilaterales se logra en esos escenarios donde sin importar el tamaño de la economía cada uno puede exponer sus necesidades y sus objetivos pero la pregunta es ¿América Latina sabe sus necesidades y objetivos? porque si no lo tenemos claro con qué llegamos a esos mecanismos de diálogo y eso lleva a que en la práctica terminemos siendo reactivos y poco estratégicos creo que China que América Latina tiene un rol fundamental en el futuro de Asia y de la política exterior china y creo que China ha sido bastante respetuosa en el sentido de llevar sus relaciones con América Latina como escuchando con mucha calma qué es lo que quiere América Latina y adaptándose a las cosas sin necesariamente forzar el camino hacia un lado o el otro simplemente abriendo puertas el punto es si América Latina está dispuesta a cruzarlas analizarlas verlas y entenderlas muchas gracias Lina me quedé pensando qué rol cumplen las élites a nivel latinoamericano a nivel político y a nivel económico en relación a este aspecto y si podemos volver a los viejos patrones bueno creo que es un hecho de centro periferia y al mismo tiempo la teoría de la dependencia pero por las dudas tenemos la gran incógnita que pasó con Eduardo de todas maneras quiero adelantar Eduardo por las dudas si estás por allí anda abriendo el micrófono pero quiero adelantar que ahora más manejemos un poco el tiempo de forma más acotada producto de no ser tan larga la sesión ¿si? Eduardo ¿Rubislay se pudo solucionar? Rubislay ¿vos escuchás? Sí ¿te escucho? se pudo solucionar pero mismo no se había resuelto el problema Eduardo ok no la verdad que no no pareciera sí a ver se ve que está conectado Eduardo sí tenemos además varias preguntas en el chat así que este vamos a a reducir el tiempo de 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 las participaciones si les parece bien no sé tal vez tengo que ver con el host ok ya déjenme un segundito no tal vez Jerónimo si podés este Eduardo es confitrion él puede prender el micrófono cuando quiera el tema es que hay otro Eduardo hay dos ingresos si no me equivoco no veo sino uno ok vamos a hacer una cosa vamos a avanzar porque si no este no vamos a poder terminar en tiempo y Eduardo cuando pueda préndele el micrófono e interrumpe y ahí vemos cómo avanzamos mira mira Eduardo va a estar por acá espera un momento Eduardo Eduardo va a estar por acá dale de todas maneras tu conexión también es lenta Rubí está ahí está adelante por favor me escucha Andrés te escuchamos te escuchamos bastante no muy limpio te escuchamos pero no muy limpio y por favor corto por así avanzamos también con las preguntas del público mira discúpame porque ha sido problemas técnicos corriendo de un lugar hacia otro escuché gran parte de lo que dijo Lina y coincido plenamente con su con lo que ella dijo yo quiero señalar solo unos pequeños elementos si nosotros queremos saber cuál es la estrategia que tiene China con respecto a América Latina está clara sacó un libro blanco podemos ver el plan quinquenal y sabemos el espacio que podemos pero cuál es la estrategia que tiene América Latina con respecto a China ¿dónde está esa estrategia? esa no se encuentra esa cambia constantemente y además los cambios en los gobiernos cambian las estrategias se hace muy difícil cantar cuál es la estrategia China tiene una posición plenamente proactiva con respecto a sus relaciones internacionales América Latina tiene una posición muy reactiva y cuando reacciona con respecto a China otra de las cosas la política china defiende los intereses nacionales de la nación china muchas veces las políticas de América Latina responde a determinados intereses y a veces es hasta integrista entreguista y le echamos la culpa a las relaciones con China otro de los elementos América Latina no ha llegado a establecer una integración entre los países latinoamericanos elemento que pudiera suponer una fortaleza como decía Lina de un pequeño país negociando con China tener una visión global de conjunto de mayor fortaleza con respecto a China América Latina no lo tiene yo pienso estoy muy de acuerdo con Lina los chinos están abriendo puertas están dispuestos al diálogo y América Latina pierde esos espacios en su interrelación con China y pienso que hay muchos espacios están los espacios de la pandemia de higiene de desarrollo infraestructural para nosotros es como latinoamericanos sumamente estratégico relacionarnos con China recuerda que el hegemón estadounidense nos maltrató y después nos abandonó hay países de la región que se aferra a el hegemón estadounidense y desatiende las potencialidades que brinda China hay que defender en la interrelación los intereses latinoamericanos hay que defender el medio ambiente que se transfiera tecnología de vanguardia eso hay que hacerlo no se puede desaprovechar la oportunidad que tenemos en esta interrelación con China para decirlo de manera sintética Andrés muchas gracias quiero decir Rubisley muchas gracias Eduardo vamos a pasar a Norbert ahora y después de Norbert voy a leer algunas preguntas para que aprovechemos el tiempo y también que el público pueda dialogar con ustedes Norbert gracias gracias a todos han hecho los saludos realmente muy muy importantes yo voy a decir algo que quizás pueda ser provocador es que yo realmente soy un imbecilista con una unión de América Latina los ejemplos están allí creo que ya han pasado dos décadas de relación con China dos documentos que cuando la profesora Lina en el año 2008 en el año 2016 y todavía América Latina no se ha puesto de acuerdo para responder a uno o al otro lo cual da cuenta lo que yo pudiera decir es la trampa la trampa de la la trampa de la unión latinoamericana la trampa de la patria grande la trampa ideológica como ustedes quieran llamar es decir se nos ha ido dos décadas del siglo 21 en proclamas sumamente rebombantes pero en la práctica ¿qué queda? ¿qué queda? de más de 140 mil millones de dólares que China ha prestado a la región cabría preguntarse por qué China ya no presta dinero o en los últimos dos años no ha prestado dinero a nuestra región en el caso venezolano pues como ustedes saben si bien Venezuela no es la causa de la cantidad de China y Estados Unidos es uno de los aspectos claves más difíciles entre ambos países y que nos ha servido 600 mil millones de se llama de préstamos en estos últimos años hasta el 2014 del 2015 si la situación venezolana es nada mejorado yo comparto con todos ustedes que ha habido una pérdida de oportunidades sumamente grande no hemos tenido la capacidad de salud y China en cambio ha sido muy inteligente en función de la retirada que Estados Unidos quizás desde Mar del Plata para acá aumentar su presencia en la región y poner en ejecución distintos mecanismos por la vía bilateral que va desde los préstamos ahora ya no ahora la inversión extranjera directa y en el marco de un relacionamiento cada vez mayor de un plan político y un plan cultural que se ha ido afianzando y que podemos observarlo de distintas maneras pero repito creo que hemos perdido una gran oportunidad se nos fue la primera década en el tema de las materias primas había toda una emoción en nuestros países porque las materias primas estaban en un precio muy alto China estaba importando pero luego la crisis del 2008 para acá comenzó a presentar una nueva digamos nueva forma con las consecuencias que se trajo para mucho de esto y yo siento que hasta ahora no estamos preparados para negociar con China muchos de nuestros países ni siquiera tienen dentro de sus cancillerías ni siquiera dentro de sus instituciones que se encargan de diseñar los mecanismos de intercambio de cooperación con China gente que no está formada para ello es decir hay un desprezo tremendo por el conocimiento no voy a decir que sea todos los países pero digamos más o menos la regla es ese y cuando no estamos preparados para negociar con el laboratorio de reingeniería social más importante del mundo con hombres y mujeres formados en las mejores universidades del mundo entonces sencillamente estamos cayendo en algo muy similar a lo que ocurrió con Estados Unidos el pasado siglo XX lo dejo para no decir nada más coincido contigo Norbert la verdad que este crear que las soluciones vienen desde afuera es el primer error que cometemos de forma contumás en la historia de este continente bueno ahora vamos a una cosa si les parece vamos a leer alguna de las preguntas vamos a leer las preguntas que hay en el chat porque tenemos poco tiempo y ustedes tanto panelistas como comentaristas quien quiera tomar la posta para responder alguna de ellas o en forma su cinta corta todas lo hacen ¿si? bien vamos a ver una pregunta aquí de Silvia Pinedo es a través del Regional Comprehensive Economic Partnership en la RCEP China está apuntando al multilateralismo ¿qué mejor interlocutor que la Alianza del Pacífico? ¿es esta la plataforma ideal? esa es una de las preguntas Jorge Jiménez dice para los ponentes que han hablado de China y sus relaciones con América Latina me gustaría preguntarles lo siguiente con todo y su desarrollo ¿China se mantiene todavía como un estado de reconocimiento limitado? supongo que era una pregunta Jorge parte de este nulo de reconocimiento se mantiene en América Latina y el Caribe principalmente en América Latina y el Caribe ante tal situación ¿qué implicaciones tiene esta situación para con China? ¿cuáles son las medidas que China ha tomado para contrarrestar tales medidas? ¿cómo afecta esta designación de estado con reconocimiento limitado a un gigante como China? y por último Roberto Stegman pregunta ¿es una demostración que América Latina no requiere con China el reciente anuncio de Uruguay que está negociando TLC con el gigante asiático en contra de las normas del Mercosur entendiendo que China no podría negociar un TLC con el Mercosur por reconocimiento de Paraguay a Taiwán? me veo tentado a tomar esa pregunta pero dejo a los panelistas y comentaristas eso quien quiera abra el micrófono y nos vamos ordenando sobre los minutos que quedan por favor lo más corto posible tanto Norberlín a Rubisley o Eduardo sí puedo decir algo muy rapidito bueno yo me comparto mucho que China sea un estado de reconocimiento de un estado es decir un país que tiene más de 273 misiones embajadas misiones diplomáticas y consuladas a largo y ancho del mundo creo que hacen de China un país hoy con unos niveles de relacionamiento muy interesantes y con un despliegue si se puede decir diplomático de bastante bastante mercado lo que ocurre en América Latina ok pero ya muchos países hay tal ejemplo de Panamá hay tal ejemplo más reciente de República Dominicana y si más no recuerdo de El Salvador terminaron rompiendo relaciones con el PI y reconociendo entrada a China es decir y eso a la larga es posible que el resto de los países de la región terminen por por hacerlo ¿no? yo comparto mucho este tema que era lo que quería decir sobre ese evento gracias gracias Norbert Lina veo que abriste el micrófono y después le damos la palabra a Ruiz Ley y a Eduardo que están juntos vale sí como veo que todavía están ahí en sus temas técnicos voy a hacer algo un poco atrevido voy a dar una respuesta corta sin mucha justificación a cada pregunta a ver qué pasa a ver si se inicia un debate o no se inicia un debate una si la Alianza del Pacífico es la plataforma ideal no la Alianza del Pacífico teóricamente tiene un gran potencial pero el multilateralismo en el mundo y en América Latina está en crisis o sea por diferentes razones pero en América Latina ahora por ejemplo que está pasando en Perú la misma postura de AMLO en México la Alianza del Pacífico está ahorita enfrentando retos muy grandes en la teoría sería un gran una gran plataforma pero no lo es básicamente porque está débil o sea creo que la institucionalidad de la Alianza del Pacífico está bastante débil en este momento lo del reconocimiento limitado del Estado creo que lo puedo tomar por un lado uno es por el lado el reconocimiento a Taiwán pero hay otro tema que es bastante interesante importante y es lo que ha logrado China que es la segunda economía del mundo ya tal vez la primera y sin haber sido reconocida como economía de mercado por la mayoría de países del mundo entonces vemos que si bien el tema del reconocimiento es algo importante hay dos cosas ahí una es que a pesar de ello pues China mantiene intentos diplomáticos y demás pero que sigue igual el camino y dos yo creo que he visto una reducción de la importancia del tema de Taiwán en términos de los reconocimientos en otros lados porque es un tema que se está volviendo cada vez más tenso en la dinámica de Estados Unidos China y desde ese lugar China está más bien en escenarios multilaterales como el CELAC China llegando a esos países por otro lado para mostrarles otras oportunidades pero sin presionar mucho con el tema de retengan de reconocer a Taiwán y reconozcan a China porque la idea es no tensionar más un tema que puede ser como todos sabemos una bomba atómica básicamente lo de Uruguay y Mercosur me parece que es más una muestra de la desintegración y de la parte bueno pero te lo dejo así Andrés eso sí creo que tú deberías darnos tu opinión pero creo que es una muestra de un poco que hay que el multilateralismo está en crisis o sea que hay cosas que ya hay y el tema de Paraguay en Mercosur ha sido un obstáculo que no se ha podido sacar adelante y vemos que cada país está buscando cómo ir hacia adelante a pesar de ese obstáculo que se presenta desde hace mucho tiempo y creo que es un intento de rebelarse contra ese obstáculo también vamos a ver qué efectos podría tener y el tema de Afganistán me parece que va a ser algo muy interesante porque la respuesta no es la que Occidente quiere o sea la postura yo creo tanto del Consejo de Cooperación de Shanghái como de China en particular es respetar la soberanía de los países entonces mientras todos estamos en un discurso de no terrible la burka los talibanes no sé qué China más bien está en la postura de pues ok ustedes son entonces si eso es por favor tengamos buenas relaciones y que sea por el beneficio de su población y de todos tengamos relaciones armónicas entonces ahí volvemos a ese debate entre formas de entender al otro respetando su soberanía que es la China y las formas occidentales de no invadan nuevamente que alguien invada nuevamente y acabe con eso a pesar de que se ha probado que no tiene ninguna prueba entonces creo que la expectativa mía es que más bien la postura sea vamos a respetar la soberanía de Afganistán y a promover relaciones armónicas con Afganistán listo ahí creo que responde un poco cada uno ahora pasamos con Rubínez y Eduardo tenemos de tiempo estipulado 10 minutos nos podemos pasar por supuesto pero intentemos manejar lo estipulado Rubínez y Eduardo en base a las preguntas no sé si las pudieron ver están en el chat tienen la palabra sí, sí la hemos visto y de repente bueno aquí vamos a intercambiar Eduardo y yo bueno en relación al tema del avance del desarrollo de la RCEP indudablemente China ha tomado el liderazgo cuando justamente ha sido Asia la que ha desarrollado los procesos de los megaproyectos como la Asociación Emporónica Regional Integral pero también se estaba desarrollando lo que es el TPP o el Acuerdo Progresivo Integral de Asociación Transpacífico sin embargo en la misma medida que se retiró Estados Unidos el TPP pues indudablemente China tomó ese liderazgo en las reglas del comercio en la región de Asia y trata de promover más allá de esa concepción de RCEP en el marco de la PEC lo que es una gran zona de libre comercio Asia-Pacífico lo cual ha tenido sus propias preocupaciones por algunos de los países empezando por los Estados Unidos que no ha logrado desarrollar incluso acuerdos de libre comercio con países asiáticos que tienen un gran interés de establecer acuerdos de libre comercio por tanto esa posición que tuvo Estados Unidos en un momento determinado con América de crear un gran alca a principios de los años 2000 ya la concepción no es igual China tiene un gran interés de avanzar con una proyección en la negociación de determinados acuerdos y lo hemos visto con esa intencionalidad con países latinoamericanos lo cual ha suscitado determinadas posiciones ahora es importante entender las diferencias en cuanto a regiones de las particularidades de Asia como región de su concepción de sus propios modelos con las características de América Latina por eso pensar la visión de lo que podemos pensar que puede ser muy positivo para la región de Asia bajo el liderazgo de China habría que ver entonces las posibilidades para la región de América Latina porque podría generar profundas diferencias a partir de las asimetrías existentes ahora es importante tener en cuenta los modelos de tratado de libre comercio que ha desarrollado China el caso particular del TLC de China con la CIA tuvo en cuenta las asimetrías de los países en menor desarrollo relativo como es el caso de Laos, Cambodía, Myanmar y Vietnam en ese sentido pues constituye una alternativa pensar en las posibilidades en cuanto a la diferenciación de los niveles de desarrollo de los países de América Latina en la concepción y pensar en la visión de Recep que es completamente diferente a la que está pensando en TPP que era mucho más agresivo con posiciones mucho más neoliberales que incluso en un momento determinado Japón intentó incorporar dentro de la agenda de Recep y que tuvo sus cuestionamientos incluso con movimientos y manifestaciones en contra de la embajada de Japón en la India y que luego volvió a mantenerse la posición inicial a partir de ese liderazgo que ha mantenido China en cuanto al otro elemento vinculado a las cuestiones del reconocimiento limitado específicamente son la mayoría de los países centroamericanos y del Caribe insular los que no tienen reconocimiento y algunos de ellos más que por una cuestión política cuando uno analiza la interioridad hay cuestiones de intereses y de la posición de Taiwán con determinados países que está en lo que se ha dado a llamar la diplomacia del dólar a partir de los negocios y de la intención de incrementar el apoyo financiero a estos pequeños países lo que ha permitido que se mantuviese el concepto el posicionamiento de seguir reconociendo a Taiwán eso se manifestó con la visita de la presidenta Taipei en el 2018 cuando fue a Santa Lucía San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves también estuvo en Haití Haití es un país que en estos momentos no tiene una proyección externa la cual no permite delucidar si hacia China o Taiwán en el caso de estos países anteriormente mencionados habría que ver los cambios que se pudieran dar en el futuro fundamentalmente en el caso de Santa Lucía y habría que ver también el caso de Centroamérica recordar también que cuando el cambio la posición de República Dominicana y de El Salvador la presión estadounidense fue muy grande por tanto hay cuestiones que van más allá de esa relación o de la proyección de los países del Gran Caribe hacia Taiwán o China sino que también hay otros factores que inciden sobre ellos que impiden que se logre proyectar con una visión completamente soberana hacia China entonces voy a pasar acá a Eduardo para que él pueda también comentar tengamos en cuenta el tiempo no tenemos mucho tiempo después de Eduardo habla voy a hacer un comentario sobre el TLC después va a hablar Norbert hacer unos comentarios sobre el libro y ahí cerramos la actividad Eduardo todo tuyo de manera sintética yo creo que el tema de Uruguay te pertenece por derecho ahí no voy a comentar nada yo creo que eso la reflexión si el RCEP es una base pero por qué no pensar en los espacios que propone China desde el punto de vista multilateral y bilateral para América Latina estamos pensando en el espacio de la participación en esos mecanismos como que hay que tener en cuenta los niveles de asimetría económica es decir que es un problema mucho más complejo y no pensar en la propuesta multilateral que nos hace China y de las formas particulares de relacionarnos que nosotros China ha demostrado que ha tenido en cuenta la asimetría de desarrollo en los tratados TLC con América Latina y yo creo que es ahí donde debemos centrarnos para las relaciones con América Latina con respecto al reconocimiento limitado hace mucho tiempo yo hice un trabajo con respecto a la participación de Taiwán miren de dónde queremos estar aprovecharnos una ambigüedad aprovecharnos los sobornos de Taiwán vamos a definir cuáles son las relaciones que propone Taiwán cuál es el basamento de esas relaciones y las relaciones que propone China entonces si nosotros definimos pero no obstante eso los chinos han demostrado una flexibilidad que aunque no se reconozca las relaciones con China ellos tienen mecanismo que puede nosotros avanzar en el relacionamiento con China y con respecto a Afganistán no entendí bien cómo se introdujo Afganistán yo creo que China cuando se vaya a analizar el nivel de complejidad de Taiwán el factor China tiene que estar ahí y además la tendencia y los posibles escenarios de este proceso el factor China va a decidir a China para mí ha sido un ganador indiscutible de las retiradas de las tropas estadounidenses primero el único país donde tenía presencia militar que los talibanes se comprometan a no apoyar a los elementos terroristas eso es ventaja para China entonces si todo esto le funciona a China si le va a posibilitar que la ruta y la seda tengan un desarrollo más expedito por esa región esto va a ser una ganancia para China entonces para mí es más normal fíjate si es loco como dice Lina la cuestión de la busca eso es otra discusión es más legítimo que esté la presencia esta una posición más inteligente que lo que fueron los talibanes de un primer momento ya pasa además empezó a tener problemas técnicos también y se entrecortó al final ya cerrando están pidiendo que mandemos por mail el link denme un segundito que nosotros teníamos otro link que es el de Alada que allí también hay otros tres links para cerrar libro que ya mismo lo estoy compartiendo por el chat así pueden adquirirlo de forma gratuita bueno yo voy a contestar más que contestar voy a comentar nada más lo que preguntaban sobre el TLC de Uruguay y China en realidad hay varios problemas al respecto que no no da el espacio por supuesto es una demostración pregunta Roberto Stegman si es una demostración de que Latinoamérica no sabe lo que quiere con China el reciente anuncio creo que está claro que América Latina no sabe lo que quiere con China a nivel general y como decía Lina tampoco sabe lo que quiere a nivel nacional y probablemente tampoco sepan las élites lo que quieren y probablemente también haya una lucha entre élites a ver quién gana la pulseada para beneficiarse de China el problema tal vez es que son muy cortoplacistas en el caso de Uruguay en concreto hay al menos dos, tres, cuatro sectores que se benefician de un TLC con China después hay un montón de potenciales pero eso es todo perdónen la palabra espejitos de colores a priori no podemos saber si eso se va a cambiar por más que haya un TLC experiencias como la de Costa Rica no muestran que sea estrictamente la panacea del desarrollo pero estos son el sector tárnico el celulosa y madera y tal vez la leche y probablemente otro como el vino me pierdo en algunos no importa por otro lado es un problema multidimensional que en el cual se mete Uruguay y no tiene que ver con el gobierno de turno la postura de Uruguay con la flexibilización del Mercosur viene de antes y las propuestas de TLC primero vino de China en 2012 al bloque entero y fue buen llamado al lado de Cristina Fernández y por videoconferencia increíblemente en 2012 con Dilma Rousseff y Mujica esto no se contestó el Mercosur no contestó esa propuesta por lo cual es el primer antecedente que tenemos creo a mi modo de ver es una cuestión de política nacional e incluso de política regional no tiene que ver con China hay mucha presión de los sectores exportadores pero tiene que ver más con una jugada intrépida de a ver cómo reacciona tal vez un poco lo que contaba Lina que cómo funciona China primero prueba evalúa y después reconfigura el problema es que Uruguay está jugando con fuego yo no veo en esto tengo una visión cercana a la de Norbert muy pesimista no veo que esto tenga una solución y creo que Uruguay tiene mucho que perder porque de hecho si el tratado se efectiviza va a tener más consecuencias negativas que positivas que son 180 millones de dólares que no es nada cuando hablamos de comercio y mucho más con los países vecinos por lo cual sí en Latinoamérica y cualquiera de los países y sus élites tienen algún problema de falta de coordinación ese es el punto bueno Norbert todo tuyo la palabra y después de Norbert vamos cerrando va a ser algunos comentarios respecto al libro muchas gracias Andrés puntualmente quería agradecerle a Rubén Leyes y al profesor Eduardo de nuevo por habernos dado esta oportunidad de editar este libro que lo hicimos en tiempo récord quiero mostrarles para presumir y no para que se pongan bravos la única uno de los dos únicos libros impresos que me acaba de llegar de Estados Unidos un amigo que hizo este acce que nunca me dijo nada y me llegó la semana pasada el otro lo acce llegamos a la embajada ¿cómo se llama? de China en Venezuela y aprovecho para hacer la cuña aquí también tengo en el centenario del partido comunista son dos pequeños manualitos de 600 páginas cada uno que editamos entre enero y junio de verdad que ha sido un esfuerzo primérico de la ley de todo el equipo de trabajo aquí está Laura Torres que es para mi gusto la ministra de información de comunicación de nuestra asociación la responsable de todos los BIF de todo el trabajo de las redes que ustedes pueden ver en nuestra en nuestra plataforma de difusión aquí están dos esfuerzos editoriales totalmente gratuitos que pueden descargar de nuestra web de la web de Alada Internacional que compartimos con mucho cariño desde Venezuela con el esfuerzo de los amigos de Cuba con el esfuerzo de todos los amigos de América Latina en el caso del artículo del Centenario del Partido Comunista en el que tú escribiste Andrés y nada quería agradecer a la profesora Mirna por habernos propuesto que presentara un libro por supuesto saludar a la profesora Alina agradecer al profesor Jerónimo y a todos los que participaron en esta actividad porque creo que esto también es importante no solamente hacer el libro y carlos mostrar el esfuerzo y el sacrificio que hemos hecho en estos primeros meses del año para hacer estos dos tremendos volúmenes sino que podamos compartir un rato puntos de vista y aprender unos dos eso es lo que les quería decir y las gracias por supuesto gracias Norbert muchísimas gracias también a Eduardo y Rubisley y a Alina por los comentarios también que fueron todos muy muy ricos damos por culminada este conversatorio y con la certeza de que esto va a seguir continuando porque claramente es un tema que trae cola y que debemos como dije al principio trabajar en un conocimiento circular para dejar de lado el factor de poder que tiene el conocimiento en algunos lares no sé Gigerónimo si querés decir algo si no ya damos por cerrada la mesa saludo para todos muchas gracias muchas gracias Andrés por la moderación muchas gracias a Norbert a Rubisley a Eduardo desde Cuba y muchas gracias a Mirna por la coordinación de este espacio y a Alina desde Barcelona también muchas gracias por sus comentarios los esperamos en las próximas sesiones de diálogos a la A y nada muchísimas gracias por su asistencia que tengan una muy feliz tarde hasta luego gracias a todos hasta luego gracias